Muy, 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 muy querida familia de YouTube, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a regresar con las reviews y bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Rodolfo Picciardini y hago contenido para porteros y realmente creo que si eres portero o te interesa este contenido, te puede servir muchísimo para mejorar, así que no dudes en suscribirte, en activar la campana para que no te pierdas los videos que hacemos. También siguenme en Instagram, estoy como Arroba Porterología, donde hacemos contenido bastante seguido sobre porteros. Así que bueno, el día de hoy toca review, este guante ya lo llevo teniendo un buen rato y faltaba la review, vale mucho la pena hablar de él. Estamos hablando de lo que sería el Reusch Attract G3 Fusion Evolution Negative Cut Guardian. La verdad es que tiene un nombre bastante largo, es uno de los nuevos modelos de Reusch de la colección Attract del color anterior, si bien saben, Reusch lanzó una colección Attract también, pero con nuevos colores, nuevos diseños, les voy a dejar una foto aquí, que es principalmente verde con azul. Esto es una especie de naranja, realmente son muy muy bonitos. La verdad es que les he dado su uso ya que los compré hace unos seis meses, yo creo a principios de año cuando salieron y los logré utilizar, bueno, antes de la cuarentena. Así que más o menos ya tengo una idea de lo que sería este guante. Así que si quieres conocer más a fondo este guante Reusch y por qué lo deberías comprar o por qué no lo deberías comprar, creo que este video te puede interesar mucho. Sin más, vamos a empezar. Ahora sí vamos a empezar. La colección Attract, es decir, esta la primera salió en diciembre del año pasado y yo la compré, bueno, yo compré estos guantes aproximadamente un mes después en Pro Keepers Line, por ahí de enero, principios de enero del año 2020. Y sí la pude aprovechar, sí pude aprovechar para usar estos guantes en la cancha donde ya saben que se joden los guantes muy rápido, por lo que sí pudimos poner a prueba lo que sería la adorabilidad. Pero vamos a empezar platicando de lo que sería el dorso, que es lo más distinto. Generalmente Reusch, lo que habíamos visto sobre todo en los modelos Frigel, era que la muñequera quedaba mucho más cortita y era, a mi parecer, bastante incómoda. Ya lo habíamos platicado incluso aquí en el canal, pero me llevé una muy grata sorpresa. Tenemos en cuenta de que la palma está un poquito más extendida de lo normal y la muñequera es un poco más larga. El dorso, según Reusch, se llama Pro Latex, que bueno, lo que yo logro entender es que es una especie de mesh transpirable aquí, bastante grueso, lo que provoca que es bastante cómodo usarlo. Y está recubierto por una capa de látex natural bastante amplia, vaya, bastante gruesa, lo que hace un guante muy armado. Es un guante también pegado a la mano, ya veremos por qué, sobre todo por el tema del corte, pero está, me parece, muy bien trabajado, sobre todo porque la mitad para abajo, que no es necesariamente el lugar donde más necesite estar armado, lo hace muy cómodo y da muchísima movilidad porque permite, como veremos, mucha movilidad en la muñeca. La muñequera llega un poquito más abajo de lo que usualmente provoca Reusch. De acá de la mitad de la mano para adelante está recubierta, como lo comentamos, por una capa de látex bastante amplia, bastante gruesa, lo que hace que se sienta un guante muy armado, sobre todo en esta parte. Y a la hora de recibir tiros mucho más potentes, sí sientes un respaldo bastante interesante. Es un tema que a mí me gustó mucho, sobre todo el tema de la muñequera que haya mejorado Reusch, que la haya alargado un poco más, a mí me acomodó, pero muchísimo. Hablando del tema del corte, estamos hablando de que tenemos el Evolution Negative Cut, que es realmente un rol negativo, pero con una especie de silicona por de fuera, porque esto no es látex, que es el mismo corte que teníamos en el Pure Contact, que fue un tremendo éxito para Reusch. Este guante, si a mí me dejas explicarte de una manera un poco más natural, sería una especie de combinación entre lo que estábamos viendo en el guante armado, completamente armado de Reusch, y el Pure Contact, que son dos opuestos completamente distintos, llegan y hay un equilibrio que sería este guante. Porque es un guante muy pegado a la mano por el Evolution Negative Cut, que sí es cierto que es un corte que los dedos se te juntan mucho más, por lo que sientes que está muy apretado. Por lo que sientes que está bastante ajustado y esa sensación a mí me parece muy, 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 muy buena. En el tema del dedo pulgar tenemos lo mismo, tenemos el látex envuelto con un poco de látex natural por encima, lo que ya platicábamos del dorso, lo mismito. Y, bueno, la palma, ya lo había comentado en un video, pero estamos hablando de la G3 fusión. La G3 fusión es una fusión entre tres palmas. La AX2, que es para agua, la R3, que es de durabilidad, y la G3, que es la de grip, la de máxima adhesión. Por lo tanto, queda un compuesto bastante extraño. La verdad es que si tú tocas la palma, sientes todo menos que es natural. La verdad, creo que es una palma muy, muy modificada y a mí la verdad es que no me encanta ese tema. O sea, si tú la tocas, sí es cierto que sientes una palma muy artificial. Y eso para mí no me encantó, la verdad. Yo prefiero las palmas naturales, lo más naturales posible. Pero es cierto que sí le aumenta la durabilidad muy considerablemente. Yo los he utilizado ya varias veces. Yo te podría decir que los he utilizado ocho veces a lo mejor. Y están completamente bien. O sea, si tú puedes ver el guante, si quieres observar el guante más de cerca, no tiene ninguna rasgada. La verdad es que es algo bastante curioso, sobre todo para un guante de reuch y de gama alta. Por lo que la palma, a pesar de que no es de mi, bueno, no me encanta el tema de que sea tan trabajada y menos natural, hace completamente bien su trabajo. En el tema del grip, me parece que es bueno. Es cierto que la G3 Fusion tiene un grip bueno, pero al quererle meter tantas cosas, sobre todo la R3, disminuye considerablemente. A mí me gusta mucho más el grip de la X2 sola o de la G3 sola que de la G3 Fusion. Pero yo creo que sí es algo que se está dispuesto a sacrificar por una durabilidad tan buena. En conclusión, es un guante que me parece equilibrado bastante bien. Lo podrías utilizar para entrenamiento, sobre todo para terrenos muy pesados, muy duros, porque tiene una durabilidad bastante buena y el grip es bastante interesante. La construcción del guante es de un guante completamente profesional. Incluso vemos Hugo Lloris que usa este modelo con una palma G3 normal, pero usa este modelo. Ahora, por lo mismo, este no es un guante barato. Está aproximadamente a unos 100, 120 dólares o euros, que estamos hablando de que cuesta aproximadamente 2,500 pesos. Lo que nos lleva a pensar, ¿es un guante que vale la pena comprarse sí o no? Y la respuesta corta, yo creo que sí, sobre todo por el tema de la durabilidad. Yo la verdad, cuando compro un guante tan caro, siempre busco más grip, como lo es el tema de los fenómenos Magnetic o los VRG 1.0. Pero este guante es una apuesta distinta, sobre todo porque es muy caro, pero no tiene tanto grip. Pero el tema es que tiene muchísima durabilidad, tiene una construcción profesional, tiene un grip bastante bueno, por encima de la media, pero es algo profesional y algo gama alta. La verdad es que yo sí te animaría a probarlos porque es un guante que te va a durar, es un guante que te va a aguantar las canchas de tierra, las canchas de pasto sintético. Por lo que si me dieras a mí a escoger, yo creo que sí sería una opción muy interesante. A mí me acomodó muchísimo el tema del ajuste, a mí me encantó. La muñequera me gustó mucho más de lo que nos tenías acostumbrado, así que con este guante me llevé a una muy muy grata sorpresa. Así que sin más, espero que estés muy bien. En conclusión me parece que es un muy buen guante, a mí me está gustando mucho usarlo. Todavía me falta por usar porque es cierto que no lo he podido aprovechar al máximo. Si les gustaría ver un video con mi experiencia con este par de guantes a lo largo de seis meses, déjanos en los comentarios. Si bueno, primero Dios una vez regresemos a jugar, los utilizaré y les seguiré dando mi opinión acerca de estos guantes. Sin más, les agradezco muchísimo que estén acá. Suscríbanse al canal, denle like. Realmente espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier idea de video también siempre es bien recibida porque en esta cuarentena me está costando más sacar ideas. Así que cualquier idea es muy 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 bien bienvenida. Muy bien bienvenida. No sé si te habían dicho eso, pero entendieron lo que quise decir. Así que los dejo con otros videos. Vayan a ver el día de partida de la semana porque estuvo muy muy bueno. Ha sido los mejores que he grabado. Así que nada, nos vemos ahí. No te pierdas.